Desde el programa de Zodotecnia de la Unilibre Socorro se está socializando la realización de un foro regional sobre temas de zodotecnia. Este evento está dirigido a estudiantes, a profesionales de las ciencias agropecuarias, bien sea médicos veterinarios, zodotecnistas, agrónomos, cualquiera de los profesionales de ciencias agropecuarias. Igualmente a cualquier productor o a cualquier persona que esté interesada en la temática que vamos a tratar, están cordialmente invitados, el evento no tiene ningún costo, la asistencia es completamente gratuita. El evento es patrocinado por la Asociación Nacional de Zodotecnistas. Quien nos gestionó los recursos a través del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zodotecnia, Convescol. Quienes estén interesados en asistir al evento, en este momento estamos realizando una preinscripción vía internet. El que esté interesado puede comunicarse al teléfono 727-6500 ext. 3631 o al número celular 313-833-2817 y por vía WhatsApp les podemos enviar el enlace digital para que se puedan preinscribir en el evento. Los conferencistas del certamen son empresarios exitosos y docentes de la UCC de Bucaramanga, integrantes de la Corporación Agrosavía, quienes compartirán sus experiencias con los asistentes, dijo el docente.